Bien, eso funciona Pero lo que no me agrada Es que literalmente no está sumando El daño, se tiene que caer tres veces Ni que fuera Jesucristo A ver, creo que me estoy muriendo A ver, vítems especiales La cante implora ¡Vacía! ¿A qué hora me la acabé? No, pues va Mega Man está muerto Literalmente me voy a esquipear todo Haciendo Leon Running in the 90's Así que Eso no pudo ser más rápido Mega Man, por el amor De todo lo que es hermoso, apúntele bien ¡Apúntele bien! ¡Apúntale bien, Mega Hombre! ¡Eres un mega inútil! ¡Qué rápido! ¡Qué velocidad! ¡Qué veloz! ¡Qué veloz! A ver ¡Ah! ¡Sí sirve! ¡Qué pedo! ¿Para qué me la quité? ¡Esa cosa es poderosa! Muy bien, ahora la jamo Me lleva la cachetada y yo aquí perdiendo el tiempo Mira nada más esta belleza Bueno, ya está bien Adivina qué, ya terminamos la base ¿Qué opinas? Pues tiene un cartel sexy A mí me agrada ¡Cómo me frustra haber descubierto finalmente el misterio de las paredes! ¡El misterio es que no había nada! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡No me dolió! ¡Eres un pedazo de animal! ¡Solo tenías que venir por el tesoro agarrarlo y largarte! Bueno, ya que A ver señora, voy a comprarle Pero por el amor de todo lo que sea hermoso en esta vida No me diga que hay otra cosa más cara después Gracias ¡Usted es una maldita estafadora! ¿Eso es un perrito? ¡Es un perrito! Bueno, ya está la primera entrada La segunda estaba a la derecha ¡Oh no! ¡Hola Megaman! ¡Murió atropellado en Brasil! ¿Se acuerdan cuando les dije que no estaba tan tonto? ¡Mentí! ¡Es go Mega Hombre! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú eres el Mega Hombre! ¡Uh! ¡Arre! ¡Tiempo! ¡Pero sí sí llegué! ¡Pero sí sí llegué! ¡Pero ese presentador tiene algo en mi contra! ¡Claramente llegué a la meta! ¡Al fin! ¡Golazo! ¡Dijo Maradona! ¡Nombre! ¡Ah! ¡Hey Tron! ¿Cómo te parás de esta cosa? ¡Oh! ¡Esto? ¡Esto! ¡Mira como el Metal Slug! ¡Vamos Megaman! ¡No es tan difícil! ¡Sólo es el jefe definitivo! ¡Au! ¡Oh no! ¡Modo Diablo! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡El modo Diablo fue mucho para mí! ¡Muy bien! ¡Aaah! 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 vez yo sé hablar pero no sé pero eso que demonios el perro puede hablar esa no la vi venir adopta un amigo furro que no voy a hacer esto o si lo hago